¿Te da gusto? ¡Antonio! Yo creo que nos podemos separar, vamos a separarnos No hombre, nos vamos a jugar juntos ¡Vamos con él! ¡Claro! A un futuro tú ha salido del armario ¡Es verdad o no?! ¡¿En serio le vas a creer, madre?! ¡Páquito! ¿Que es el tío? ¡Si lo dices Edu! Yo te creo Madre mía ¡Van arriba, van arriba! ¡Van arriba! Voy a bajarse una por cúpula de tricer. Hay uno en frente, eh. Estoy contigo, man. Raqueado, raqueado. Buena. Se llama Gregory. Hay dos más arriba del todo. Una Rose conmigo. La cantidad de tiros que me falle ahora. Aún están arriba, mirando cúpula de cristal. Mira, tengo una ligera dorada. Vale, vale, vale. Voy a subir paquitos. Atrás, atrás, tenemos uno. Vale, voy contigo, madre. Tomadilla. Y yo. Me creía que llevaba yo una... Una menos. Vale. Me creía que llevaba una diamati. Y llevaba una pipa normal. Está buena esa. Es que se me mata. Mira ese. Mira ese, mira ese. Vale, vale. Me lo llevo yo. Le dio la kill a alguien más. Porque no me la dio a mí. A mí. A mí. A mí. Se lo he reventado. Yo te escucho súper bajito, eh. Maderson. ¿Cómo? Gorda, ¿ves? Gorda, qué padre. ¿Qué? 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 Hostia, Paquito. Hay un emote en el juego, bro. Te va a gustar. ¡Antonio! Yo creo que nos podemos separar. Vamos a separar. Vamos a separarnos. No, hombre. Vamos a jugar juntos. Vamos con Edu. Listo. No. Una mina. Una mina. Una mina. Una mina me mató. Necesito que venga. Corre, corre, corre. Vamos para allá, bro. Se han bajado, se han bajado. Vale, 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 vale. No, no, se han bajado. Han hecho la madre. Mira, 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 mira. Ataque, ataque. Ha tirado uno. Ven, hard. Tengo hard, tengo hard. Tengo que estar. Cochino, que estoy presa aquí. A, me mataron fuerte, tío. La EMG coche. Me he atropellado. Tengo uno aquí debajo, eh. Por ahí. Por debajo de la calle, bro. Vale, vale, vale. La EMG está ahí. Me atropelló el coche, tú. Te está viendo, te está viendo, te está viendo. Eh, ¿cuál es mi paso? Fue una bala, fue una bala literal, eh Nice, nice, bro Me voy a poner aquí, a ver Buenísimo, buenísimo Edu, estás solo, me voy a subir al edificio por si hay alguno arriba Tienes 14.000 para borrar No pasa nada, bro Te miro desde arriba, ¿vale? Espérate un segundo, ¿vale? Bueno, la verdad Paran del edificio de Paco Paran del edificio de Paco No El compañero se tiró, bro ¿Tقدé un Dios? Aquí hay Puto, habrá Hay uno que va a salir por ese cubículo No. Más gente abajo Arriba, arriba Nunca un tiro ¿Se ha tirado? Eso un tiro ¿Por qué me mato de esa altura? Antes no te matabas desde esa altura No, yo maté a él que estaba abajo O sea, me lo craqueé y... Sí, pero yo estaba arriba Yo estaba arriba, salqué Para ayudarte y me suicidé, no entiendo No lo veo Sí, vale Se me van a dar a mirar No, no No, no Nosotros podemos ir para allá, pero esperense Ok, de izquierda Wow, 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 wow No, fuck, son tres, Edu, estás muertísimo, brother Sí, lo sé, I know that ¿De dónde más o menos? No, al lado mío Uno va con la ligera nueva, me ha dialeteado Gas está moviendo, en la zona de seguridad En la zona de ubicación Me han robado las armas, que asquerosos El más preciso mejor, eh Te voy a apoyarte Bueno, me han hecho un focus entre los tres Sí Crackeo uno Eh, no, madre, no vengas Están, son buenos Son, creo que los que nos mataron en... Sí, por aquí, ¿dónde estás mirando, Robert? Estaban por allí Estaban por el edificio alto Estaban por el edificio cuadrado ¿Arriba o abajo? Eh, uno abajo y otros me imagino que arriba Eran tres Tengo uno adentro ya No sé si está arriba o abajo, pero lo escucho Te lo digo ya Unión Guineado Voy a coger altura Son buenos ¿Vente para mí? Voy Es que no quiero que me cierran tampoco Bro, ¿cómo sabes que estoy aquí? ¿Tienes uno aquí detrás? De blanco ¿Te lo veo? Detrás de eso Están en garaje, mira Abatido ¿Tú has dado otro sin más? No tengo placa ¿Está metido? No, no, no ¿Está abatido? Buenísimo, te lo mato Váyate esa boca, guiria de mierda ¿Qué arma me ibas a dar, Robert? Oye, si vamos a estar Dejad yo que me va a ver una bomba No, no ¿Quién me la cambia? Dije, ¿Quién me la cambia? No sé, yo no iría Madre, porque esos van a tener UAB No los van a ver a todos Déjame ¡Gente! Batió uno Batió dos Vuelto a ese de mí Queda uno entonces Trabajar Eh, sí, el frente Grada izquierda De un rebote más o menos ¿Uno abatido enfrente? Marca Dos abatidos, uno ahí ¿Otro ahí? ¡Muy! ¡Qué rico! Marca otra Hay dos Dos aquí Dos más Me la ha pegado, me la ha pegado Buena Tío, pero como me dan bro Tío, los tres mirándome a mi, tío Por favor Y yo me estoy trabeando Esta rota mierda, de verdad Los tres mirándome a mi, tío Eliminado uno Aguanta, pobre Estoy intentándolo Menos mal que me muevo como yo Pero madre mía, tú ¿Cierto? A mí me tienen pillado, yo estoy muerto A mí también Sí, qué pesados, tío Eres un fucking pussy Lo que eres tú, capullo No, tenés que saltar, tenés que saltar ¿Ha saltado, ha saltado? Sí, ha saltado uno, lo vi, lo vi, lo vi Delga de mierda, tío Salen en mi cuerpo, uno Ahí, ahí, ahí No, por atrás Con la espalda, bro 700 wins tiene uno Por campeón Por favor, si es posible Quiero que yo lleve atrás Fin, aunque tiene uno